Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nuevamente, el presidente de la Defensoría del Consumidor llegó al centro de San Salvador para poder verificar los precios de los granos básicos. Esto ante un incremento injustificado en el frijol denunciado por algunos consumidores. Descartan desabastecimiento de frijol en el mercado y se investiga un incremento de 10 a 15 dólares por quintal de este grano básico. El presidente de la Defensoría del Consumidor menciona que el producto nicaragüense ha sido clave para evitar la escasez en El Salvador y no permitirán abuso de parte de los comerciantes, por lo que continúan con las verificaciones. De hecho, en este momento tenemos ya procesos abiertos contra comerciantes e importadores, tanto de la zona occidental, zona paracentral de nuestro país. Estos casos están en función de que el tribunal pueda admitirlos para poder dar los detalles de los mismos. Lo cierto también es que con relación a los precios actuales del frijol, hemos logrado contener una alza que se venía presentando en los últimos días. En este momento el precio puede estar oscilando entre los 95 y los 105 dólares por quintal. Y en el término de la libra, esta puede estar rondando entre un dólar y uno quince. Según las autoridades y los mismos comerciantes, la falta de frijol se debe a que han dejado de adquirir producto exportado a la espera de la cosecha nacional que estaría disponible en los próximos días, la cual se comercializa a menos precio y favorece sus bolsillos y el del consumidor final. Muchos de los comerciantes están comprando y manteniendo un stock que sea suficiente para abastecer la demanda, no están comprando mucho con el temor de quedarse con frijol o con maíz caro. Esto también es bien importante que lo puedan tener en cuenta. Siempre para esta fecha siempre tarda uno en tal vez no comprar mucho, porque como viene el nuevo, no es que haya tal vez desabastecimiento. ¿Y esperan que baje el precio? Sí, ya con la cosecha que ya dentro de unos ocho o diez días entre, pues el precio va a bajar. ¿A cuánto más o menos baja cuando sale la cosecha nacional? Pues dice que poco a poco va bajando, o sea, cree que puede bajar unos diez dólares y ahí así sucesivamente va a ir bajando más. Además, esperan que las afectaciones generadas por la tormenta tropical Julia no cobren factura y no reduzcan la producción. ¿Y la libra cómo la tienen? A 33 centavos. Con relación al maíz, Ricardo Salazar dice que han reportado una disminución en el precio, que ronda entre el 10 y el 15 por ciento por quintal. De un periodo que anduvo alrededor de los 30 dólares, sobre todo el maíz americano, en esta oportunidad ya el maíz nacional está saliendo a precios que ronda entre los 26 y 27 dólares y es producto precisamente de la salida de la cosecha nacional que va a permitir pues un mayor abastecimiento y sin duda alguna pues mejores condiciones de precio para nuestra población. Actualmente el índice de inflación en el país es del 7.5 por ciento y de acuerdo con las autoridades seguirán implementando las medidas de alivio económico que ya llevan siete meses en vigencia y han logrado sancionar a 24 comercios por irregularidades en los precios y obstruir el trabajo de la Defensoría del Consumidor. Este es un informe de Rocío Cruz.